Tú seguís mucho tiempo a tu lado Ya creí que tendría que terminar así Esos momentos que no olvidaré jamás Ahora tiene un nuevo amor Pues quédate con él Perdóname mi amor por haberme matado Lo que un día pasó ya lo olvidaremos Hoy quiero estar contigo para ser feliz Solo te pido tu perdón Y no me guardes rencor Y quédate con él que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Lo que un día pasó yo ya lo olvidé Ahora tengo un nuevo amor Hoy vuelvo a ser feliz Estoy arrepentida Te he dejado por comodidades Sin riqueza Hoy quiero estar contigo para ser feliz Solo te pido tu perdón Solo te pido tu perdón Y no me guardes rencor Y quédate con él que serás feliz Ya no hagas sufrir a mi corazón Lo que un día pasó Lo que un día pasó yo ya lo olvidé Ahora tengo un nuevo amor Pues quédate con él Perdóname mi amor por haberme matado Perdóname mi amor por haberme matado Lo que un día pasó ya lo olvidaremos Hoy quiero estar contigo para ser feliz Solo te pido tu perdón Y no me guardes rencor Perdóname mi amor por haberme matado Y no me guardes rencor 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 Y no me guardes rencor